Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. Simila Sotomayor. Daphne Valdés. No, para nada. Fue una sorpresa. Lo sigue siendo totalmente inesperado. En realidad, lo que quisimos hacer en ese momento era un impacto a nivel local. Era algo que queríamos hacer en las calles de nuestra ciudad, donde vivimos. A lo más la capital del país, en su momento. Pero siempre pensamos que ese iba a ser el impacto, como en las personas que iban pasando por la calle en ese momento. Y quizás algún registro posterior, pero nunca, 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 nunca pensaba. Ni siquiera en Latinoamérica, ni menos en el mundo. Quizás en otras partes de Chile, a lo más, en su momento. Pero en realidad, nuestro objetivo era, bueno, es todavía difundir teorías feministas a través del arte. Ojalá en la mayor cantidad de personas posible. Y bueno, eso se expandió. Así que se cumplió el objetivo, pero inesperadamente. Quizás eso de todo lo que se genera cuando existe un posicionamiento como feminista, público, ¿no? Como la reacción que puede generarse, ya sea desde el ámbito más íntimo, privado, hasta lo más público, social, ¿no? En el caso de nuestro colectivo, con la visibilidad que empezó a tener hace unos años atrás, eso nos ha traído muchas cosas positivas, por un lado. Pero, por supuesto, una resistencia frente a esa potencia del movimiento feminista muy evidente, ¿no? Que se traduce en persecución policial, en represalias políticas, en un gobierno de derecha incluso respaldando esa persecución policial, en vigilancia, drones sobrevolando nuestra casa, infiltración en nuestras convocatorias, acoso en redes sociales digitales. Por poner ejemplos como de resistencias concretas, ¿no? Pero resistencias que conllevan además un castigo. Como que básicamente se nos hace muy evidente que lo que buscan es castigarnos, generalmente, por lo que estamos haciendo. Y que es lo que le pasa en general a todos los movimientos feministas en todas partes, ¿no? Que se ven enfrentadas, enfrentades a formas de castigo. Yo creo que probablemente la mayor particularidad sea el impacto y la masividad y la fuerza que tiene en las calles, en la representación, en el poder que tiene de convocatoria. No se compara ni un poquito con el nivel de convocatoria que tienen los movimientos feministas europeos, por ejemplo. Y probablemente mucha de las fuerzas que tengan sea el poder migrante, incluso. Entonces, yo creo que esa es la mayor particularidad, además de ser, en general, claramente más diversa también. O sea, si eres como una gran marea, una gran potencia, igual es más diversa que en otros lugares. Sí, probablemente tiene mucho que ver con las corrientes feministas decoloniales, como por ejemplo Doce Puriel y también otras autores, ¿no? Que plantean cómo esa mirada decolonial del feminismo hace que los sujetos políticos del feminismo no son solamente las mujeres y género, ¿no? Sino que aparece todo un abanico de diversidad de sujetas, sujetas y sujetos políticos de los feminismos. Y eso es algo que tiene mucho que ver con esa perspectiva decolonial situada aquí, en este territorio. Con el avance de la ultraderecha, bueno, lo que observamos, tanto como feministas, como colectivos feministas, pero también que vemos en otros movimientos feministas, es una preocupación, un estado de alerta que es constante, que está siempre. Pero, por supuesto, cuando vemos esta avanzada fascista, que es como... Marce, el fascismo me está respirando en la nuca, ¿no? Como este me ve, Betty la pella, así mismo. Es como esta idea de tenerlo tan cerca. Por ejemplo, nosotras hay en Chile, en Argentina, solamente está mi ley. No hasta hace tanto tiempo en Brasil estaba Bolsonaro. Bueno, un montón de otras revoluciones y revueltas a lo largo de Latinoamérica. En Chile también vemos cómo nos está respirando en la nuca, y eso sin duda es una preocupación para los movimientos feministas, para las organizaciones feministas, para las personas que se identifican como feministas, porque inmediatamente lo que vemos con estas avanzadas fascistas, y que es lo que hemos observado, por ejemplo, en la Argentina, con el gobierno de mi ley, es que los primeros derechos que se cuestionan son justamente los de mujeres, los de las disidencias, diversidades, ¿no? Como que ahí inmediatamente están puestos en jaque, junto con también los derechos de, en general, personas que no están dentro de esa hegemonía de poder, ¿no? Entonces, sin duda, representa una amenaza. Una amenaza que es muy real, que es concreta, que es material, y no es una amenaza ideológica solamente, sino que es una amenaza que amenaza, valga la redundancia, nuestra vida cotidiana, desde lo más pequeño a lo más grande. Entonces, es bien terrible, la verdad. Y nos parece también muy terrible lo que pasa cuando vemos que estos movimientos fascistas conservadores en un punto se encuentran y hacen alianza con ideas de algunos mal llamados feminismos, por ejemplo, transodiantes o transincluyentes, ¿no? Y de pronto vemos cómo ahí se hace una alianza y están de acuerdo en cosas. Y una dice, bueno, pero a ver, desde los feminismos, del momento que vas a estar de acuerdo con la ultra derecha, quiere decir que hay algo que no estás haciendo bien. Entonces, ahí también, bueno, observamos, ¿no?, esas distintas amenazas, esos distintos peligros que están ahí pululando muy cerca, lamentablemente. Empezó desde antes y empezó con este objetivo, que era de hacernos esta pregunta de cómo podíamos escénicamente, en nuestro caso que venimos del teatro de formación, difundir ideas feministas, teorías feministas. Y la respuesta fue a través de la performance, porque es como un contenedor de muchas cosas raras, y con muy pocas materiales también, en realidad sin muchos recursos, nada más que, no sé, lo que teníamos, tratar de, bueno, sintetizar ideas, traducirlas a otros lenguajes, y lo que ha cambiado, bueno, después de un violador en tu camino, tal vez sea que pudimos conectar con muchas personas de otros lugares. Entonces, sí o sí, si partió como de un punto más local, sí se trasladó a una cosa mucho más latinoamericana, por ejemplo, o con otros grupos y personas que están pensando lo mismo, tratando de hacer lo mismo. Entonces, quizás por ahí es más en cambio. Sí, porque finalmente la estrategia sigue siendo la misma, seguimos trabajando de manera autogestionada, igual que siempre, seguimos con el objetivo de difundir estas ideas, teorías, artículos con demandas, denuncias feministas, y finalmente lo que cambia son las posibilidades, ¿no? Las distintas plataformas que se fueron abriendo, porque si bien la performance es nuestra base, esa visibilidad de nuestro colectivo también nos ha permitido, no sé, instancias como estas de conversación, talleres, libros que hemos podido escribir, compilar también, entonces claramente eso diversifica los medios, ¿no? Pero al fin no cambia mucho, la verdad. Y también quizás lo que sigue en el camino reafirmamos es esta idea del trabajo colaborativo, entonces siempre como una parte muy importante para nosotras conectar con otras personas y trabajar en esa simbiosis de no solamente nosotras tenemos estas ideas, proponer estas cosas, sino como esta cosa más recíproca y ahí formar algo en conjunto. Como parece que ahí también hay una clave de formas de hacer feministas muy importante de relevar. Probablemente la... Esa sea la pregunta más difícil de que... Pero en lo que ha permitido que todavía estemos aquí y no... En este plano, en este plano y no ya totalmente agotadas o como fuera de sí, ¿no? Como con todo lo que significa lo abrumador que puede ser, tanto en impacto, comillas, positivo como negativo. O como todo lo que conlleva es que justamente existe, aunque sea una pequeña, pero colectividad. Como finalmente todo esto, lo bueno y lo malo, y lo que está entre medio, está colectivizado en nuestro caso. Entonces probablemente nuestra mejor herramienta ha sido esa, el cómo compartimos todo aquello y podemos reflejarnos en aquello. Y es decir, una no está sola en esto, sino que hay otras personas que le está pasando exactamente lo mismo que a ti y que lo entienden perfectamente. Entonces eso probablemente ha sido la manera más concreta de resistir. Pero evidentemente ha sido un aprendizaje en el camino, porque como decía Dafne, como no es algo que una haya buscado, haya intencionado siquiera, no estábamos preparadas para algo así. Aún quizás no lo estamos. Y seguimos ahí buscando cuáles son las respuestas, qué tipo de apoyo terapéutico puede haber, qué tipo de distintas estrategias de autocuidado podemos implementar, porque creemos que con dificultad hemos tenido que ir aprendiendo en el camino y nos hemos pegado sus porrazos, como decimos hoy en Chile también, por no saber, no saber justamente cómo hacerlo, cómo cuidarnos. Por lo mismo, porque es mucho, ha sido una vorágine muy grande, entonces es bastante complejo. Como dice Dafne, no es una respuesta fácil y está en construcción. Totalmente. Sí, hay una cosa que haríamos diferente. Es diferente. Nunca hubiésemos mostrado nuestro rostro. En serio, no. Sí, si hubiéramos sabido lo que iba a pasar, habríamos tenido otras cautelas. Las tecias. Las tecias. Para resguardarnos también. Pero ya fue. Sí, ya pasó, no teníamos cómo saber. Sí, de repente alguien tomó la foto que tenía Instagram y listo, plum, y fue como, fue. Ya, me acabó.